Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante pues todo esto lo que tuvieron que desarmar del camión yo no sabía que iba en ese lugar están todas las partes sacaron todo el agua, el antifreeze wow, wow, wow ya le cambiaron su filtro al parecer tienen todo desarmado, no nada más que uole señores que uole señores no pues como quiera si es bastante trabajito verdad pobre de mi bebé nunca lo había visto así tan desarmado ah no si yo lo mire cuando le bajaron la transmisión pero bueno ahí vamos a ver ni modo ahí está mi pobre niño esta parte que le quitaron pues no va a estar listo ahora hasta mañana vamos a tener que ir al hotel otra vez siempre me desespero no me gusta que no le ponen aceite aquí siempre le hacen que le hacen el servicio al camión por una o por otra razón siempre se le vive olvidando o hay gente que me dicen es que no lleva aceite aquí como chingados que no aquí está la la chingaderita donde se le pone la chingaderita donde se inyecta el aceite pero bueno ahí está mi bebé no queda otra más que irnos al al hotel pero no te dicen ni siquiera son para decirte sabes que no va a estar el día de hora vete al hotel y así como lo ven el camión había durado bastantes horas verdad ayer lo metieron lo levantaron unas 3-4 horas se miró que estaban ahí no unas 3 horas más o menos pero en ratitos y luego lo sacaron lo aventaron allá afuera o sea como les digo primero te los desarman como para que ya no puedas hacer nada y cuando traes una carga este pues vienen uno tiene que hablar a la compañía para que hagan un lo que le llaman un repower un repower es que vengan o que venga otro driver a levantar tu carga eso es lo que le llaman aquí repower repower entonces este normalmente hablas este mandas tu mensaje verdad que estás breakdown y ahí este le explicas ahí en la computadora que estás un breakdown que estás quebrado y que pues necesitas que te hagan un cambio de un cambio de ahí está mi trailer ahí está mi trailer esperándome lo bueno es que esa trailer está vacía o sea no nadie me está jodiendo este es el otro lado que les había dicho donde lavan los camiones pues ni modo señores nos tocará irnos al hotel otra vez este dicen que bueno a pesar de que como se mira verdad el camión todo medio desarmado este al parecer dice el señor que probablemente va a estar mañana en la mañana supuestamente lo que dice él pero ya ven que del dicho al hecho hay mucho trecho por lo pronto ya no cerraron las puertas y bueno pues si si tiene su trabajito el camión pero miren no hay nadie trabajando es lo que no entiendo a veces de las Freightliners mucho camión desarmado mucho camión con la trompa abierta mucho o sea oye cabrón yo me imaginaba y así tiene rato yo me imaginaba que iban a ver no sé te imaginas una Freightliner como esta sola sola y agarran como que curiosamente agarran un break cada 15 minutos cada 20 minutos y miren no hay ni un mecánico ni un mecánico o sea no es no es no hay ningún mecánico ningún mecánico señores cuando ves esto te quedas así como sorprendido como sorprendido supuestamente el chap lo cierran hasta las 9 será porque ya son las 8 y media pero a veces yo me imagino oye pues tener un negocio tan grande como estos es como para no parar mientras haya camiones dentro es como para no parar es como para no parar o no les pagan a los mecánicos o les pagan con piedritas o que chingado estará pasando ahí está mi niño ahí está su bumper ahí está mira ahí está su trompita su trompa ching guaguas ni modo ven ni un mecánico y así como está ya tiene como unas aproximadamente como unas 4 horas pero oye fui hace rato les digo oye no sabes si va a salir el camión no si si va a salir yo lo más probable que si salga ahora cabrón si ya sabían que no iba a salir el camión ahí tienen unas este unas bocinas ahí en el en la parte del driver lounge donde te puedes decir driver 1415 09 can you come to the office ya ven que hablan así medio raritos así como como que el cabrón está dentro de la pinche bocina adentro del speaker y pues ya uno puede ir te puede sabes que mira para que nos andamos con chingaderas tu camión no va a salir ahora wey o sea que por esa puerta que abre ves de puntitas y pero no no es así no es así entonces este y ya nos cerraron esta puerta o sea que ahora si quiero entrar tengo que entrar por la puerta del chapa que huele señores bueno este es un pequeño video a ver si quería aclarar esto la idea de hacer estos videos ahorita que tiene que ver con la reparación del camión es para que también vean esa parte este que nos está pasando o que nos pasa o que les va a pasar a aquellos choferes que son nuevos que no nada más es decir ah me meto de trailero a ganar y a ganar y a ganar y a ganar no señores así no es la cosa este desde el miércoles desde desde el miércoles tiramos una carga el miércoles como a las 9 de la mañana pues tuvimos todo el miércoles parado todo el jueves el viernes bueno ya entre el sábado domingo y lunes tuve que correr una carguita porque no había no había estábamos en Plainview Texas y les dije saben que no pues yo me voy para amarillo no es mucho como una hora que me voy para amarillo para para ahí pues un truck stop un loft que tenga como yo tengo puntos en el loft y ahí como tengo puntos no me cobran las bebidas pero en especial el shower hombre y como yo traigo estudiante ahorita pues para mí es importante que el estudiante no se me desespere y pues que pues el estudiante también quiere echarse su baño y por eso tuve que moverme para el loft entonces este si es importante que veamos esos detalles porque a veces si no los miramos chingao entonces me moví me moví para amarillo total que ya de amarillo ya como quien dice ellos ellos disque haciéndome el favor porque no había cargas en esa área de ahí de amarillo me mandaron 350 millas a levantar a mezquite texas y 22 millas para dejar la carga que levantaba en texas en mezquite texas para dejarla en lancaster 22 millas 350 millas vacío pero claro estos cabrones no dan paso sin guarache verdad y pues tenía que levantar esta otra carguita que se levantaba en lancaster para dejarla aquí en little rock 350 millas amigos otra vez o sea que más o menos que todo el miércoles todo el jueves todo el viernes todo el sábado todo el domingo todo el lunes festivo y hoy martes solamente tengo como 700 millas amigos pues yo me preocupo más por el estudiante porque pues a mi que como quiera pues mi camión está apagado ay y pues una cosa una cosa es una cosa es este pues no ganar y otra cosa es este estar perdiendo bueno pues también es lo casi parecido junto con pegado no pero ay miren se les fue la luz al 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 todo oscuro ya quién sabe qué pasaría se fue todo la luz del ops está como apagado si está apagado algo pasó con el ops ya tiene rato porque no había visto que estuviera prendido está todo apagado ahí en el ops este si entonces lo que me preocupa es el cómo se llama el estudiante es lo que realmente me preocupa porque pues el estudiante bueno pues tengo entendido que al estudiante le pagan un sueldo base pero pues el estudiante lo que quiere es terminar sus horas terminar sus 200 horas y agarrar su camión y poderse a trabajar entonces este bueno pues ponle que estos dos días que viene siendo el lunes y el martes y mañana todavía una parte pues es culpa de mi camión verdad pues qué más pero los demás ya no era responsabilidad mía porque pues si me quieren dar pura pinche cagada pues no ando peleando ahí porque no tienen cargas para el lado wez andan batallando no sé andan perdiendo firmas wow 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 como quiera hasta la semana pasada saqué un cheque de 700 dólares bueno aquí voy a pagar 1700 dólares por esa reparación fue lo que me dijeron pero 1700 dólares la semana pasada más o menos aproximadamente voy a sacar un cheque como de 700 dólares upale pero bueno esta semana supuestamente el lunes es un cheque pues según yo pensé que era como de 4000 dólares más o menos o sea que ahí va a veces se gana más a veces se gana menos pero como quiera estoy ganando no lo que debería de ganar porque pues la situación de suivo ahorita no está muy muy agradable está muy lento está muy tranquilo todo muy despacio yo le echo la culpa a los nuevos administradores pero puede ser eso puede ser la economía pero no lo sé y yo creo que el chofer es el último en saberlo bueno amigos este es un corto video para no hacerles más largo este pero para que si les trato de compartir la secuencia de lo que vivimos como transportistas como traileros por lo menos yo hablo aquí lo que yo sé dentro de esta compañía que yo trabajo hay unos que me dicen salte Alex vente a esta otra compañía me ofrecen muchas compañías muchas y yo se los agradezco porque incluso se toman la molestia ciertas personas que tienen un buen puesto en compañías grandes dueños de la compañía me han llegado a hablar dueños de ciertas compañías me han llegado a hablar Alex vente para acá y yo la verdad se los agradezco mucho pero si no me he salido en este último año pues es porque menos del último año como unos ocho meses si no me he salido es por lo mismo porque yo ya tenía mi plan de salirme y y pues hacer un cambio ya para mí no es no es viable verdad este ya para mí no es viable este si si me quedara más tiempo si uy me hubiera ido ya con el con el venezolano trucker a trabajar ahí esa compañía esa compañía he escuchado que pues que corre muy bien y que los está corriendo muy bien a pesar de que es una compañía chica verdad de 20 no sé 30 camiones a lo mejor no sé exactamente cuánto pero hablan muy bien de esa compañía por lo menos los que trabajan ahí hablan muy bien de esa compañía hay compañías que a pesar de que son chicas pues tienen mucha organización tienen todo planeado verdad pero cuando yo digo que no es bueno trabajar con compañías chicas me refiero a aquellos traileros que tienen compañías de 2-3 camiones y que muchas veces no sabes cómo te van a tratar entonces por eso para mí todavía a pesar de todo eso Swift sigue siendo una una buena opción como como escuela como la oportunidad esa oportunidad que muchas veces el estudiante nuevo está buscando ese escalón para subir pero ya cuando subes tu primer escalón ya de ahí todo depende de ti entonces este como una escuela como una escuela para mí todavía sigue siendo una buena opción pero este ahorita yo siento que Swift está pues no sé está muy mal la verdad sí está mal ya no como repito la esta nueva administración no sé qué está haciendo qué planes está haciendo qué cambios va a haber y repito los choferes somos los últimos en saber qué va a suceder a mí como quiera ni me va ni me viene a mí yo la verdad este yo tengo aproximadamente como unos ocho meses que ahora sí que estoy trabajando nomás por por juntar para las vacaciones porque ya ya mi tiempo va de salida amigos entonces amigos este pues aquí les sigo la secuencia a ver qué mañana sale esperamos este traer buenas noticias y que vean los nuevos choferes que también tenemos que pasar esta parte del chap esta parte de los servicios esta parte de los mecánicos que chihuahuas esta es la parte que no nos gusta a nadie le gusta pero afortunadamente me considero un hombre muy afortunado porque nunca he sabido qué es que se te quede el camión a media montaña a medio este desierto que eso ha de ser terrible o que se te quede allá en una calle allá de esas calles donde grita allá donde como dicen donde grita Tarzan allá casa la chingada todas oscuras dos carrilitos y hace ser terrible amigos entonces este yo siempre en todos mis años siempre he sido una persona pues a pesar de que como dicen muchos me vivo quejando me vivo quejando está bien pero es parte de lo que de lo que no me gusta del del mundo del transporte o de otras cosas pero yo he sido muy afortunado porque soy muy positivo y y les doy la clave les doy la clave ser positivo pero la clave más importante que les que les ya se los di en un video pero se lo voy a volver a repetir denle identidad a su camión pónganle un nombre y trátenlo como si fuera una persona un ser hablen con él platiquen con él cuando tú creas esa energía hacia tu camión hacia tu camión este le das vida recuerda que eres un un creador y como creador que eres como ese creador que eres puedes darle esa energía a tu camión se llama un aliento de vida y vas a ver que tu camión lo cuidas hablas con él dale un nombre trátalo como como alguien que te escucha y vas a ver que tu camión siempre va a ser todo lo posible para nunca dejarte a medio camino siempre se va a empezar a desbaratar o a descomponer cerquitas de llegar a un taller cerquitas o sea es algo increíble yo lo he hecho no nomás con mi camión con este camión lo he hecho con el otro camión que tenía el Colombia lo he hecho con mis carros personales y funciona la verdad que funciona denle una identidad no importa que la gente diga ay estás loco como le vas a a llamar no sé a tu camión como le vas a dar un nombre dáselo 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 y de verdad comprueba lo que te digo dale ese aliento de vida a tu camión porque viene de un creador también y tu camión siempre siempre va a ser lo posible a mí mi camión ha corrido haz de cuenta con el puro no sé el vapor del diésel porque he habido estudiantes que no pusieron atención y se pasaron el gas station y ah su máquina y yo me confié y cosas como esas y mi camión nunca me ha dejado tirado nunca siempre sea que cuando te empiezas a componer como que te empieza a avisar sientes tú cuando te empieza a avisar tu camión que algo anda mal que andaba algo mal y te da tiempo de bajar checarte ah ok y planear como llegar y llegas amigo llegas por eso es algo muy bonito son cosas que de repente uno desconoce pero el que la desconozcas no quiere decir que no existe bueno amigos por su atención muchas gracias